Hola, hoy vamos a platicar sobre lo que es una alimentación correcta, cuáles son los nutrimentos más importantes y en qué alimentos los podemos encontrar. Primero vamos a mencionar tres definiciones importantes. La alimentación es la acción de ingerir alimentos y bebidas. Dieta, se refiere a la variedad y cantidad de alimentos que consumimos en el día. Y nutrición es el proceso por el que el cuerpo obtiene los nutrimentos. Un nutrimento es la sustancia básica para que el organismo funcione correctamente. Se clasifica en vitaminas y minerales, proteínas, hidratos de carbono y grasas. Las vitaminas y minerales se encuentran en frutas y verduras, ayudan a proteger el sistema inmunológico y previenen enfermedades. Las proteínas provienen de los alimentos de origen animal y las leguminosas. Se utilizan en la formación y reparación de tejidos. Los hidratos de carbono se encuentran en cereales como el maíz y sus derivados, tubérculos como la papa y frutas. Estos nos proporcionan energía. Las grasas se encuentran en alimentos de origen animal, semillas como los cacahuates, nueces o almendras. También nos dan energía, pero su exceso puede llevar al sobrepeso u obesidad. Las características para tener una dieta correcta son Debe ser completa, incluyendo todos los grupos de alimentos. Equilibrada, en proporción al plato del bien comer, es decir, muchas frutas y verduras, suficientes cereales y pocos alimentos de origen animal. Suficiente, cumpliendo con la cantidad necesaria para cubrir nuestras necesidades. Variada, agregando diferentes alimentos de cada grupo. Inocua, lo más higiénica posible, para prevenir enfermedades. Y adecuada, que sea apta a nuestro entorno social y cultural. Los beneficios que obtenemos son mantener un peso saludable y sobre todo la prevención de enfermedades como obesidad, desnutriación, diabetes o hipertensión. Ahora analiza, ¿qué tal está tu alimentación? ¿Qué tal está tu alimentación? No. No. No.